Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el tema de esta. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de responder a preguntas relacionadas con este. Y también, por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra que introducir en el paréntesis. Acabamos de escuchar el audio. En este caso, tenemos que decir de qué están hablando. La conversación es la siguiente. ¿Cuántas habitaciones tiene? Dos. Tenemos cuatro diferentes opciones. Pues, le está preguntando cuántas habitaciones tiene. La mujer le responde que tiene dos. Están hablando, por tanto, de una casa. La opción número dos. Acabamos de oír el audio. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos que decir de qué están hablando. Vamos a ver primero cuál ha sido la conversación. Dice así. ¿De qué están hablando? Tenemos cuatro opciones. Pues, la chica, a la chica le gustan las películas, al chico le gustan los deportes. Por tanto, están hablando de las aficiones. La respuesta correcta sería la opción número uno. Acabamos de escuchar el audio. De nuevo tenemos que decir de qué están hablando. Vamos a ver primero la conversación. Dice así. En otras palabras, cierran los domingos y dice la chica. Nosotros descansamos los domingos, los lunes. Se refiere a que cierran los lunes. Por tanto, tenemos cuatro diferentes opciones para decidir de qué tema están hablando. La primera es uichi, ubicación. Dos, hyuil, festivo. Tres, nalshi, tiempo. Y cuatro, suop, clase. En este caso están hablando de los festivos. Tener en cuenta que cuando preguntan iroire shioio no significa que si esa persona descansa. Normalmente se suele referir a un negocio. Si cierra ese negocio. Concluimos que están hablando de huil, festivos. Y la respuesta correcta es la opción número dos. Acabamos de oír el audio. De nuevo tenemos que elegir el tema del que están hablando. Pero para ello primero veamos la conversación. Dice así. En otras palabras, ¿Has vivido siempre en Seúl? Y Minsu dice Muy bien, tenemos cuatro posibles temas. Uno, 건강, salud. Dos, 직업, oficio. Tres, 고향, tierra natal. Y 교통, transporte. Le está preguntando si ha vivido siempre en Seúl. Minsu le responde que sí, que nació allí en Seúl. Por tanto, están hablando de la tierra natal. La opción correcta para esta pregunta es la opción número tres. Continuamos con las expresiones. Tenemos tres. Miotkeo. ¿Cuántos son? Chuaeo. Me gusta. Y teo nació. Nació o he nacido. Hengbuk, 사진관, 위치, 영역, 할in권, 기간, 영화관, 가격. Comenzamos con el apartado de comprensión lectora. Tenemos un texto y en este texto lo que nos van a pedir después de leerlo es que elijamos la respuesta incorrecta. Primero de todo, veamos de qué se trata. Pone. Hengbuk, 사진관. Taller, de fotografía, feliz. Pone. Wichi, lugar. Yichin, shinshin matu, yok. Segunda planta. Al lado del supermercado, shinshin. El horario, yonghob, shigang, es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y woroiren shimnida. Los lunes descansan. En otras palabras, los lunes están cerrados, cierran. O los lunes son festivos. Este es el texto que tenemos. Y vamos a ver qué opciones nos dan. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que debemos de seleccionar la opción incorrecta. Vamos a ver. La opción 1 dice, shumare shimnida. No trabajan los fines de semana. Ya sabemos cómo se dice, ¿no? Descansan los fines de semana. En otras palabras, no trabajan los fines de semana. Cierran los fines de semana. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque dicen que cierran o descansan o no trabajan los lunes. Por tanto, esta sería la opción que estamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos buscando la opción incorrecta. Aún así, continuemos viendo el resto de opciones. Dice, opción 2. Ichin eisimnida. Esto es correcto porque está en la segunda planta. 3. Matu, yokpeisimnida. Está al lado del supermercado. Eso también es correcto porque dice que está al lado del shinshinmatu. Y 4. Dice, choonyeok yodolpseyeknida. Cierra o acaban de trabajar, terminan de trabajar a las 8 de la noche. Esto también es correcto. Por tanto, ¿cuál es la opción incorrecta de las 4 opciones que nos dan? Es la opción número 1. No trabajan los fines de semana. Continuamos. Tenemos el mismo modelo. En este caso, es un ticket de descuento para películas. Yoongwa harinkwon. Dice así. Ka-yok. El precio es de 12.000 wones. Pero claro, es un ticket de descuento. Por tanto, se acaba descontado en 7.000 wones. Y dice que el periodo de validez, sayonkigan, es de el 1 de noviembre del 2018, que cae en jueves, hasta el 30 de noviembre, que cae en viernes, ¿ok? Es prácticamente un mes de validez. Y esto se lleva a cabo en los cines mega. Con esta información, ya sabemos, tenemos que elegir la respuesta incorrecta. La primera opción dice, Il ju il tungan, sayongamnida. Se puede usar el billete durante una semana. Il ju il tungan es durante una semana se usa. Para decirlo un poco más natural, este billete o este ticket de descuento se puede usar durante una semana. Bueno, esto ya es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el periodo es prácticamente de un mes. Por tanto, no es de una semana. Conclusión. Esta va a ser nuestra respuesta incorrecta, la opción número 1. Pero veamos el resto de opciones. La opción 2 dice, Puedes ver películas a 7000 wones. Esto es correcto, ¿verdad? Porque el precio pasa de 12000 wones a 7000 wones. Luego dice, Puedes usarlo hasta el 30 de noviembre. Puedes usarlo hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre puedes usarlo. Lo usas, puedes usarlo. Esto también es correcto, ¿verdad? Porque la validez, el último día de validez es el 30 de noviembre. Correcto. Y la opción 4 dice, Mega, yo no hago an eso, yo no hago el pomida. Ves la película. En el cine, mega. Mega, yo no hago an eso. En el cine, mega, yo no hago el pomida. Ves la película. También es correcto, ¿verdad? Por tanto, recapitulando todo, la respuesta incorrecta sería la opción número 1. Se puede usar el billete durante una semana. Continuamos con el mismo estilo de problema. Vamos a ver primero el texto y luego elegiremos la opción incorrecta. Dice así, es un mensaje de 은정, que aquí también aparece. Se lo envía a 민수. Dice, 민수, 저는 집에 잘 왔어요. He llegado bien a casa. 저는 es yo, 집에, a casa, 잘 왔어요. He llegado bien a casa. 오늘, 민수 시 생일 파티가 정말 재밌었어요. Tu fiesta de cumpleaños fue muy divertida. 오늘 es hoy, 민수 시 생일, es la fiesta de cumpleaños de 민수. hoy, tu fiesta de cumpleaños, party, que es fiesta, 생일 파티, fiesta de cumpleaños, 정말 재밌었어요. Tu fiesta de cumpleaños de hoy fue muy divertida. 내일, 내일, su obeso, 만나요. Nos vemos mañana en la clase. 내일 es mañana, su obeso, en la clase, 만나요. Y está escrito por 은정. De nuevo, tenemos que elegir la opción incorrecta. Te nos dan cuatro opciones. Veamos. Opción uno dice, 은정 신은 지금 집에 있습니다. 은정 está ahora en su casa. 은정 지금 ahora 집에 있습니다. 은정 está ahora en casa. Esto es correcto, ¿verdad? Porque dice que ha llegado bien. La opción dos dice, 민수 신은 내일 수obi 없습니다. 민수 no tiene clase mañana. 민수 내일 mañana 수obi 없습니다. Mañana no tiene clase. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque dice, nos vemos mañana en clase. Por lo tanto, esta sería la opción que estamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos buscando la opción incorrecta. Continuamos viendo el resto de opciones. Tres. 민수 시와 은정 신은 오늘 만났습니다. 민수 y 은정 se vieron hoy. Pues 민수 y 은정 오늘 hoy 만났습니다. Quedaron hoy, se vieron hoy. Esto es correcto, ¿verdad? Porque hoy estuvieron en la fiesta de cumpleaños de 민수. Y la opción cuatro. 은정 신은 오늘 생일 파티에 갔습니다. 은정 fue hoy a la fiesta de cumpleaños. 은정 오늘 hoy 생일 파티. Fiesta de cumpleaños he 갔습니다. 은정 fue hoy a la fiesta de cumpleaños. Pues es también correcto, ¿no? Porque dice que fue muy divertida la fiesta de cumpleaños de 민수. Por tanto, podemos concluir que la respuesta incorrecta es la opción número dos. 민수 no tiene clase mañana. Continuamos. Tenemos un texto. Y aquí tendremos que responder a diferentes preguntas. Pero antes de ello, como siempre, vamos a analizar cada parte de este texto. Dice así. 저는 발표를 잘합니다. Se me da bien hacer presentaciones. 저는 yo, 발표 son presentaciones y 잘합니다. Lo hago bien. Es decir, se me da bien hacer presentaciones. 하지만 전에는 발표를 잘하지 못했습니다. Pero 전에는 antes 발표를 잘하지 못했습니다. No era capaz de hacer bien presentaciones. 여러 사람들이 저를 보고 있어서 너무 긴장했기 때문입니다. Estaba muy nervioso porque la gente me estaba mirando. 여러 사람들이, varias personas, la gente en general, porque como el resto, como la gente, como varias personas me estaban mirando, 너무 긴장했기 때문입니다. O sea, que la razón por la que no se le daba bien hacer las presentaciones es porque estaba muy nervioso al ver que había muchas personas mirándole. Conclusión. Estaba muy nervioso porque la gente se me quedaba mirando. O me estaba mirando. Continúa diciendo. 저는 발표를 잘하고 싶어서, no sabemos el qué, 연습을 많이 했습니다. Quería hacerlo bien, quería hacer bien las presentaciones, y por eso practiqué mucho. 저는 es yo, 발표를 잘하고 싶어서, quería hacer bien las presentaciones. Y no sabemos qué entrar aquí, pero 연습을 많이 했습니다. Practiqué mucho. Y por último dice. 혼자서 연습하는 것을 휴대전화로 찍고 잘못한 부분을 다시 연습했습니다. Me grababa con el teléfono cuando practicaba solo y volví a practicar las partes que no me salían bien. Vamos a ver. Dice. 혼자서 연습하는 것을 휴대전화로 찍고 grababa con el teléfono móvil cuando practicaba solo o lo que yo practicaba solo 혼자서 y dice 잘못한 부분을 다시 연습했습니다. Y volví a practicar. 다시 연습했습니다. Volví a practicar las partes 부분, las partes que no se me daban bien. Bien, aquí tenemos este texto. Si hacemos un resumen, vemos que dice que se le da bien hacer presentaciones, ¿no? Pero que al principio originalmente no se le daba bien. ¿Por qué? Porque le daba mucha vergüenza, se ponía muy nervioso cuando tenía que hablar delante de la gente, ¿no? Cuando la gente se le quedaba mirando. Y precisamente porque él quería corregir eso, es decir, él quería hacer bien las presentaciones, no sabemos el qué, pero practicó mucho. ¿Y qué es lo que hacía? Se grababa con el teléfono móvil cuando él practicaba solo y las partes que no hacía bien, pues volvía a practicar de nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar, seleccionar, la opción más adecuada que introducir en el paréntesis. Primero de todo, vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrecen. La opción uno es Palpio hamyon, si hago la presentación. La opción dos, Palpio anji, Palpio anji, desde que hice la presentación. Opción tres, Palpio anika, porque hago la presentación. Y Palpio a gi jone, antes de la presentación o antes de hacer la presentación. Vamos a ver qué recoge esta frase, aunque supongo que ya tendremos una idea, ¿no? Dice, yo quería hacer bien las presentaciones y no sabemos el qué, pero practiqué mucho. Pues aquí vemos que la que más encajaría sería esta, ¿no? Yo quería hacer bien las presentaciones, quería presentar bien en público y por eso practiqué mucho antes de la presentación o antes de la presentación practiqué mucho y la continuación nos guía para decirnos que nuestra respuesta ha sido la correcta. ¿Por qué? Porque nos habla en detalle de cómo practicaba. ¿Cómo practicaba? se grababa con el teléfono como practicaba él solo y las partes que hacía mal las volvía a repetir. Por tanto, la opción más adecuada para introducir en el paréntesis es la opción número 4. Y a continuación tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto. Tenemos cuatro opciones y como ya conocemos bien el texto voy a ir directamente a ver cada una de ellas. La opción 1 dice Yo practiqué delante de la gente. Yo practiqué delante de la gente. Enfrente de la gente. Bueno, esto es incorrecto porque dice que practicaba solo y se grababa con el teléfono y lo que hacía mal lo volvía a repetir. Por tanto, la opción 1 la descartamos. La opción 2 dice Chonen Yonsupalte Noomukinjangesumida Cuando practicaba estaba muy nervioso. Chonen es yo Yonsupalte cuando practicaba Noomukinjangesumida Estaba muy nervioso. Eso también lo descartamos, ¿verdad? Estaba muy nervioso cuando hacía la presentación delante de la gente al principio, ¿no? Pero en ningún momento nos dice que cuando él practicaba que encima lo hacía solo estuviese nervioso. No nos dice eso. Por tanto, descartamos la opción 2. Veamos la opción 3. Dice Chonen Yonsupanengosil Hyudejonharu Chigosumida Me grababa con mi móvil cuando practicaba. Yo Yonsupanengosil Hyudejonharu Chigosumida Grababa con el teléfono móvil lo que practicaba. Es decir, en otras palabras. Me grababa con mi móvil cuando practicaba. Esto es correcto, ¿verdad? Porque dice que él grababa se grababa a sí mismo con el móvil con el teléfono móvil. La opción 3 es por tanto la opción correcta pero aún así vamos a ver la opción 4 también que nos dice y dice así Palpio alte Cuando practicaba o cuando hacía la presentación la gente me decía lo que hacía mal. Palpio alte es cuando hacía la presentación La gente me decía la parte que había hecho mal. En ningún momento nos dice eso ¿verdad? que en ningún momento nos dice cómo la gente le decía lo que hacía mal ni cuando practicaba que lo hacía solo ni cuando hacía la exposición en público. Por tanto concluimos que la respuesta similar la respuesta similar al contenido del texto es la opción 3 Me grababa con mi móvil cuando practicaba. Continuamos con las expresiones son tres como siempre La primera es 잘하지 못했어요 no pude hacerlo bien La segunda 너무 긴장했습니다 estaba muy nervioso Y la última 영업시간 horario de trabajo Acabamos de terminar la lección os felicito por vuestro trabajo y ahora os voy a dar unos cuantos consejos tanto para la comprensión auditiva como para la comprensión lectora que os van a servir de ayuda tanto para el día del examen como para cuando practiquéis en vuestras casas Primero de todo para la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta e identifiquéis qué nos piden Subrayar el objetivo del ejercicio va a ser algo muy importante saber bien qué nos pide ese enunciado y tenerlo muy claro Cuando practiquéis en vuestra casa os pido que os recomiendo que escuchéis dos veces el audio igual que el día del examen y por último que anotéis palabras o frases cortas relevantes de ese audio Para la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y a su vez que identifiquéis bien qué nos están pidiendo Por tanto subrayar el objetivo del ejercicio es muy importante es muy importante tener muy claro qué nos pide ese enunciado Por otro lado os recomiendo que leáis el texto varias veces con el enunciado muy claro en vuestra mente sabiendo qué os piden en cada momento y por último que a lo largo del texto subrayéis palabras o frases cortas relevantes ¡Gracias!